... ¿Cómo te va Sandra? Buenas noches. Bueno, en esta presentación formal, oficial de este festival y campeonato mundial de tango, aquí en la Usina del Arte, en pleno barrio de La Boca. Y vamos a preguntarle al Ministro de Cultura porteño, Hernán Lombardi, ¿con qué expectativa arranca este ya, podemos decir, un clásico de Buenos Aires? Sí, es un clásico de Buenos Aires, pero además se renueva todos los años. Yo cada año, cuando termine en agosto, digo, ¿qué más podrá inventar Gustavo Mossi? Pero la verdad que el tango se renueva permanentemente, este año son más de 2.000 artistas. Tenemos ahora este lugar magnífico de la Usina del Arte, enclavado en el medio de La Boca. Esta Usina del Arte va a cambiar la idea de la cultura en el sur y del tango en el sur. Este año además tenemos el homenaje a Gloria y Eduardo, que son dos paladines extraordinarios de la danza del tango en Buenos Aires. El homenaje a Astor Piazzolla en el vigésimo aniversario de su aparición. Y por otra parte, que estén los jóvenes, que esté Carl Algeri, que esté Lautaro Greco, pero que además estén los consagrados, que esté Bafa. Esto es lo que mantiene al tango tan vivo, que se pasa como una antorcha de generación en generación, pero nunca decae. Yo veo a Gloria y a Eduardo, y veo a los campeones mundiales, que son dos chicos, dos jóvenes. Y bueno, esto realmente es una identidad porteña que cada vez tiene más fuerza. Ministro, más sedes, más parejas inscriptas en el mundial. ¿Qué otras diferencias con respecto a ediciones anteriores? Bueno, otra gran alegría es que este año el festival tiene su lugar en el Teatro Colón, en homenaje a Piazzolla. A nosotros nos encanta que el Teatro Colón, que es el gran templo de la lírica, y así debe serlo, pero también abra algunas veces sus puertas al arte popular. Así que estamos muy contentos que el tango también tenga una noche en el Teatro Colón. Nos parece que tiene que ver con esta idea que el tango atraviesa las clases sociales, atraviesa las generaciones. Y para los que somos muy, muy apasionados, el tango significa pasión. Y en un mundo que se vuelve, viste, como desapasionado, donde bailar agarrándose pareciera que no está de moda, yo creo que esta es justamente la moda del tango, que es humano, que uno puede en las letras expresar sentimientos, en la danza puede expresar cariño, amor, afecto, y en la música puede expresar el lirismo de sus instrumentistas. Ministro, muy amable. Gracias a vos. También estamos con Carla Algeri, me han dicho para ahí una experta del bandoneón. A ver, no soy un experto en la materia, pero ¿no es habitual ver una mujer tocando bandoneón? No, no es una de las cosas más frecuentes. De hecho, tampoco tenemos demasiadas referentes, más que Paquita Bernardo y alguna otra bandoneonista posterior. Digamos, ahora hay toda una generación y hay chicas que vienen, muy jovencitas, que vienen detrás también, con este interés de incorporar el instrumento y ponerlo sobre su regazo y tocarlo, como los grandes bandoneonistas. Danos, ¿cuál va a ser tu participación en este festival? Bueno, yo estoy el jueves en el Figueroa Alcorte y Pueyrredón, voy a estar tocando con mi quinteto, o sea, quinteto tradicional, vamos a rendirle homenaje a todos los que fueron los grandes maestros del tango, voy a estrenar por primera vez una obra mía, o sea, que para mí es una fiesta y un acontecimiento muy importante poder estar con mi bandoneón en este festival de tango. Carla, muy amable, gracias. Gracias, gracias a ustedes. Bueno, y también estamos con dos glorias, Gloria y Eduardo, expertos en la pista de baile, que van a ser homenajeados, lo decía el propio ministro. Sí, en realidad es un orgullo para nosotros que nos hagan un homenaje tan importante, estamos realmente felices. ¿Cómo van a ser la participación de ustedes en este festival? Bueno, para nosotros, yo soy el presidente de la Asociación de Bailarines, así que siempre estamos participando, siempre estamos colaborando, siempre estamos unidos, tratando de que el tango sea este lugar en el mundo entero, que toda la juventud de distintos lugares que se prepara para llegar a este festival, tenga la satisfacción y el gusto de encontrarse con un festival bien argentino, bien tanguero, y que puedan participar los jóvenes de todo el mundo que vienen todo el año preparándose. Así que para nosotros es un gusto verlos, recibirlos, y como vamos a ser jurados, también juzgarlos. Eso lo quería preguntar, se ve distintas generaciones, mucha gente joven, gente grande, y gente de distintos países. Entonces, ¿les sorprende que sea un público tan variado el que se acerca al tango? No, en realidad, como nosotros tenemos la suerte de poder viajar por todo el mundo, y vemos que en cada país presentan sus espectáculos de tango, sus festivales de tango, y es una cantidad enorme de gente que participa, así que no nos llama realmente la atención de encontrarnos con tanta gente de afuera. Y ojalá esto siga y que pueda venir mucha más gente para disfrutar. Gracias a los dos y felicitaciones por el homenaje que van a recibir en el festival. Bueno, Gloria y Eduardo, también esta pareja que va a ser homenajeada en este festival, en este campeonato mundial de tango, que se está presentando formalmente, oficialmente aquí, en la Usina del Arte de La Boca, un festival de los más importantes en el mundo. Durante dos semanas va a ser una programación muy completa con diferentes espectáculos, con distintos artistas de diferentes países, y el clásico. Hoy por décimo edición consecutiva se va a desarrollar el campeonato mundial de tango en las habituales categorías de tango salón y tango escenario. Francisco, necesariamente te tengo que preguntar si te anotaste, si estás en la lista, si hay categoría amateur. Porque acá te apoyamos todos, ¿eh? Queremos verte en el escenario. ¿Qué posibilidad es ahí? Mirá, está por acá Juan Carlos Copes, un entendido de la materia, pero me ha dicho si tenía pareja. Así que, si te parece, cuando termines el noticiero, cuando termines ADN, te venís para aquí, para la Usina del Arte de La Boca, y sos mi pareja de baile. ¿Qué te parece? Genio, me encantó. Te digo, de acá quedamos todos anonados con el efecto ese de la pared. ¿Estás muy lejos de ahí? Porque estábamos explicando cómo es el sistema, porque yo lo conocí, pero no sé si estamos lejos de mostrarlo. Esto del espejo de esa pared que parece que la gente está colgada, la verdad es una idea muy divertida, y vemos un montón de extranjeros que están aprovechando para sacarse la foto. ¿Está por ahí cerca? Sí, te diría que... Y estamos a un par de metros, y está complicado por el tema del cableado, pero sí, Sí, es una pared con la fachada, ¿no? Sí. Sería una fachada de un edificio, de un clásico PH de cualquier barrio de la Ciudad de Buenos Aires, todo espejado, y obviamente que la gente se acerca ahí para sacarse fotos muy divertidas, con distintos tipos de poses, ¿eh? Mirá, ahora fíjate, estas dos chicas que están ahora, cómo simulan estar colgadas de sus piernas en la baranda del balcón, bueno, algo pintoresco, que le da un poco más de color a esta presentación, formate lo que te decía, este nuevo festival y mundial de tango aquí en la Ciudad de Buenos Aires, que arranca hoy y se va a desarrollar durante dos semanas. Genio, gracias Francisco, lo teníamos que explicar, porque veíamos las imágenes muy, pero muy divertidas. Muy buena la propuesta. Francisco Urrutia, muchas gracias. Nos vemos, hasta luego.